Para mí es muy importante este examen porque, bueno, nosotras debido al proceso que estamos, es un poco limitante por la facilidad de ir a hacer la cita, la programación, que le den permiso a uno, tal vez uno no quiere perder horas de trabajo y más que todo para nosotros las mujeres esa prevención de hacer el examen y que nos den la facilidad de venir aquí, darnos la cita, es muy importante. Aparte que si ya se va el seguro y todo lo demás, va a durar más que le hagan el examen a uno, entonces aquí es mucho más fácil y mucho más práctico y realmente no dura mucho, o sea, ni cinco minutos duré y ya me estaban haciendo el examen y es muy importante para uno como mujer hacérselo para igual, como le digo, la prevención, saber de que uno está sano y que de ahí está bien y no estar en eso de que tienen que andarse temprano, sacar la cita, pedir permiso, tal vez perder tiempo en el trabajo, y tal vez que no pueda, o esperarse hasta un año para que le den la cita, en cambio aquí fue mucho más rápido y mucho más común.